¿Qué es el crimen de la justicia? Hoy se cumplen 6 años, de la vez que fue vista por última vez Andrea Esnaola saliendo de un colegio donde ella se desempeñaba como auxiliar en Pehuencó. Repasamos lo que sucedía en ese momento. Estaban pocos minutos para las 5 de la tarde del miércoles 15 de julio de 2015, cuando Andrea Esnaola se retiró de la escuela técnica número 1 de Pehuencó, donde trabajaba como auxiliar. Desde entonces no se supo más nada de ella. Durante 18 días, efectivos de la policía y de la prefectura, acompañados por toda la comunidad de Pehuencó, llevaron a cabo un rastrillaje por toda la localidad balnearia sin encontrar rastros. Por el momento éramos sábado, domingo, más de 300 personas rastrillando Pehuencó, a caballo, en avión, en prefectura. Y no tener un diseño, algo que nos diga a ciencia cierta si se fue, dónde se fue. Y uno llega un momento que cuando pasa por tercera vez rastrillando el mismo lugar, uno dice, bueno, ¿qué seguimos buscando? Es una incógnita, un sufrimiento, y bueno, que no tiene fin, por ahora, esperemos que algún día, que los que investigan lleguen a una conclusión o algo. Que se yo, lo peor, o lo mejor o lo peor, para salir de este interrogante. Cuatro días después de la desaparición de Andrea, su esposo, Gustavo Martínez Cipucha, intentó suicidarse. Un año más tarde, durante una marcha en reclamo de justicia, rompió el silencio ante las cámaras. Yo ya estoy muerto. Desde el 15 de julio estoy muerto. Yo ya no estoy mal, y no me interesa vivir tampoco. No voy a suicidar porque se lo prometí a mi madre que no lo iba a hacer mientras esté ya en vida. A mí no me interesa nada. A mí lo único que me interesa es Andrea. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario sobre su desaparición, el reclamo sigue siendo el mismo. ¿Dónde está Andrea Nahola? ¿Dónde está Andrea Nahola? Pero desde ese momento, nada. 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 Hace poco más de un año, la fiscalía dio a conocer los avances de la investigación, justamente para uno de los aniversarios de la desaparición de Andrea, donde se planteó cuál es la pista más firme, la hipótesis más firme que tienen ellos. Pero, en realidad, hasta que no se encuentre el cuerpo, porque vamos a repasar los datos de la investigación, hasta que no se encuentre el cuerpo, no se puede determinar qué fue lo que sucedió. La hipótesis más probable, así la calificó la fiscalía, después de hacer un análisis de todas las hipótesis, fue la de el suicidio impulsivo como fuga o escape. Esto es lo que planteó la fiscalía, que para ellos, según el perfil psicológico de Andrea, según toda la información que pudieron recabar, es la hipótesis más firme. Y claro está, si hubo un suicidio, tiene que haber un cuerpo. Claro, y lo último que se recuerda de aquel 15 de julio de 2015, era saliendo de la escuela, caminando por la calle, digamos, en dirección a la playa. Sí. Incluso cuando los investigadores iban con los perros, los perros siempre iban así a la playa, siempre terminaban en la playa, pero el cuerpo nunca apareció, porque es raro que el mar no lo haya devuelto. Claro, si es que decidió ingresar al mar para quitarse la vida, en algún momento el mar hubiese expulsado al cuerpo, algo que no sucedió nunca. Las otras hipótesis que también estudió la justicia, pero que fueron desestimadas, no del todo porque nunca se puede descartar ninguna hipótesis, pero tienen menos fuerza para la justicia, es la desaparición con fines criminales, un secuestro o un accidente eventual, que ya haya salido, haya tenido un accidente que le quitó la vida en algún lugar inhóspito, y que el cuerpo haya quedado ahí y nunca se haya encontrado. Sí, los perros y los investigadores en ese momento buscaban incluso en los médanos cercanos a la playa, digamos porque es la última vez que se la vio e iba camino a la playa, y buscaban en esos sectores, pero los perros siempre terminaban en el mar. Bueno, ¿por qué la fiscalía, por qué la justicia dice que la hipótesis más fuerte es la del suicidio? Se basaron en una serie de análisis psicológicos en base al perfil, a los rasgos del perfil que tenían, porque nunca se pudieron entrevistar con ella, es todo a partir del relato de testigos y demás. Lo que entienden ellos cuáles son las pruebas para sustentar el suicidio es que tenía un trastorno de personalidad, que sufría depresión, de hecho estaba medicada, y que además consideraban ellos que era una persona con un aislamiento social, que solamente tenía relación con su marido, que no tenía actividades fuera de su trabajo de la casa. Eso era raro porque cuando hemos ido a Pehuenco, la gente te decía que no la conocían, prácticamente la conocían los que trabajaban en la escuela, los que eran padres de los chicos de la escuela, los que eran compañeros de ella, pero el grueso de la gente, yo recuerdo en ese momento el delegado municipal, no la conocían porque como vos decías, era una mujer que tenía relación con su marido y con muy pocas personas más. No tenía una vida social. Allí en Pehuenco, ¿dónde? En época de invierno, el 15 de julio, es muy poca la gente que hay. Y además tengamos en cuenta un dato. Este es el rasgo, el perfil psicológico que determinó la justicia que tendría Andrea Nahola. Yo dije, esta hipótesis no le cierra ni a los familiares ni a los amigos. ¿Cuál es el detonante que según entiende la justicia podría haber llevado a Andrea Nahola a quitarse la vida? Ella se había tenido que volver con su marido antes de la luna de miel por la erupción del volcán, ellos habían viajado al sur. Entonces, ¿qué habían dicho? Bueno, no pudimos tener la luna de miel como queríamos, vamos a irnos de vacaciones al norte. Pidió dos semanas, estamos muy cerquita de la vacación de invierno en la fecha, ¿no? Pidió las dos semanas de vacaciones para irse y hacer ese viaje que se había frustrado como luna de miel a hacerlo al norte. ¿Y qué le dijeron en la escuela? No vamos a cerrar las dos semanas, te vas a poder tomar solo una semana. La justicia dice que porque no le dieron esas dos semanas de vacaciones y con el perfil que tenía, dan todos los, o cierran todos los puntos para considerar que se trató de un suicidio. Esta hipótesis que tiene la justicia como más probable, no le cierra para nada ni a los familiares ni a los amigos. La respuesta seguramente se la llevó Andrea, ¿no? Por lo que haya pasado, se la llevó ella, pero sus familiares siguen reclamando justicia y siguen reclamando a la justicia que investigue. Hoy se están llevando a cabo diferentes actividades, obviamente en Pehuenco, la localidad de Andrea, pero también aquí en nuestra ciudad. Fuimos a hablar con representantes de las entidades feministas de nuestra ciudad para conocer su opinión, sobre todo de esta última hipótesis. Hasta donde sabemos la causa está aplastada, está parada, si bien en su momento este caso se mediatizó mucho y bueno, teníamos esperanza de que se podría llegar prontamente con una respuesta de lo que había pasado con Andrea. Esto, bueno, con el tiempo fue quedando en la nada y después de seis años seguimos reclamando por ella. ¿Cómo cayó cuando la fiscalía o para la fiscalía tomó fuerza la hipótesis del suicidio? Bueno, nosotras el suicidio también es una de las cosas que hacen las personas, entonces esta es una hipótesis que siempre se baraja, pero en este contexto de Argentina de violencia hacia las mujeres, etcétera, lo que primero pensamos es que pudo tener que ver con algún caso de este tipo, entonces las mujeres siempre estamos alertas y vamos a intentar buscar una respuesta. Sabemos que hay muchos casos que incluso se atribuyen a suicidios que no lo han sido.